Lo de ser compañero de Messi sí, porque es algo único, la verdad. Y una de las primeras cosas que pensás es cuántos quisieran tener la posibilidad de jugar con él, y yo estoy acá, entonces eso sí lo pensás. Después, lo de jugar en la selección, es como dije al principio, vos vas entrenando día a día y llega un momento que te citan y vos te ves adentro de la cancha, y bueno, yo escuchaba el himno y obviamente te emociona, ¿no? Así que yo creo que todavía no caigo, como dije, quizás pensando en el pasado y qué rápido pasaron algunas cosas, ahí te ayuda a caer un poco. Es una persona, la verdad, que muy humilde y muy normal. Quizás viendo todo lo que ganó, hasta te sorprende, ¿viste? La verdad que es una gran persona, a nosotros a los más jóvenes, se nos acercó excelente, siempre metido en las charlas y charlando con nosotros, así que la verdad que muy bien. Con nosotros fue líder y desde el primer día, el primer partido, siempre que hablábamos todos juntos, él era el que tomaba la palabra y el que hablaba con nosotros y nos daba consejos. Así que la verdad que para mí es un buen líder.